Estos volados que tienen aquí, traigaselo, 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 están grandes, todos los vasitos trajimos, y para donde, a partorola van ustedes, si, partorola, lléveselo, vas a llevar esto Simón, si, eso no se lo mal, pero mire que eso le va a apiar la calor y eso le va a apiar la pesca más, la atarraya que la llevas, santo, si las mujeres nos dejaron, pues el cojo, y para que la dejó, ellas se fueron con otro y nosotros que vamos a ver pues, vamos a arreglar unos panos debajo de este palo, mire ese es el negocio de las calles, mire, mire ese es el negocio de las calles, mire ese es el negocio de las calles, mire esta hacia la calle, mire como va a haber montado, vayan lo conocen como la, vamos para allá, vamos a comérnos unos panes, unos sándwiches, allá para el calor, si, 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 no va a ir a Trollola, no, no está muy caliente hoy, y ya no está la agua para que se tire con todos los trapos, no, cuando lleve calor, tirase con todos los trapos, esta animalita no la boto, para llevar sal a trabajar, vea, pues la voy a la barra, la cumbita, si, la cumbita, si, la cumbita, si, la llevo, si, es que no mire que cuando voy, se puede dar allá abajo, y yo me llevo la tortilla, es que llevo la salga, la, y van a ir a todos ustedes, si, y con tima, si, con tima, y donde van a pie, allá, va a ir usted, a ver, díganme el puesto para bajar más de otro rato, no, es que nosotros nos vamos a ir en el carro, allá donde está acá el magullano, y las mujeres, allá van a caer, ah van por otro lado, ah vamos a ponerlos hasta el tronco, hasta el mero pegue, hasta el mero pegue, ya, santo, fíjate que hay una gente que está diciendo que nosotros somos muy malcriados, como, anda, una gente anda diciendo que nosotros somos muy malcriados, y ellos se quitan del puesto, hijos de putas, que orsan ahí, pero nos dicen, uy que malcriado ese, ese, ese es Simón dicen, y ese es santo, venga santo, venga de aquí, le vamos a preparar una sillita aquí, santo, aquí está el nylon donde te vas a acostar con las escotas, vaya, una silla marca trupe, el que va a nadar hay, allá, allá en frente, venga, venga de aquí, aquí ven, no, te queda el bolsito, vergonas estas sombritas vos, está fresco aquí, aquí ven el santo, aquí ven el santo, aquí ven el santo, allá está otro, uy, un momento, ¿quién lo vas haciendo, Nilson? el prado, venga, santo, venga, santo, venga, santo, venga, santo, venga, santo, yo no sabía que vos podías manejar motos, motos, de aquí, de estas piedras, oh, oh, son cosas serias, no, estos bichos de hoy en día, rápido, yo como los, es como los teléfonos, los teléfonos, los bichos, ah, ay, venga, 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 entonces, contarles, contarles, los amigos, que hace poco, estuve hablando con, con Jessica, la esposa de Leo Orellana, este, estoy hablando con, con ella, este, estuve hablando con ella, y, me dijo, que vinieramos a hacer, unos sándwiches, no, 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 la otra bolsa, este, tres, este, y, y, me dijo, que, que viniera a visitarlo, pues, viniera a visitar a don santo, y le trajeron un regalito, pero, eso va a ser más, más adelantito, en el próximo video, van a, y, quien le dijo, y, quien le dijo, y, quien le dijo, chambroso, chambroso, mentiroso, se llama, ella se llama, Jessica Noelia Rodriguez, la esposa de Leo Orellana, pero ella dijo, que le dijera, y, ella esta en Estados Unidos, Jessica Orellana, en Estados Unidos esta, Jessica Orellana, si, en Estados Unidos, y, pues, le va a mandar, eh, pensaba que ella, en ese punto estaba, no, ella esta en Estados Unidos, ja, ella se gana, mentira, dice que no se gana, ja, que no le ha visto la casa, que tiene Manuel, es el lujo de casa, como de aqui, alambrado, y, 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 gano ese, y, por dios, mire si viene, mire si viene, mire si viene a verme, ay, ni una tortilla, me compro el diablo, otra mangoniada, esta bonita, esta mangoniada, esta bueno? ya mucho, ya mucho, ellos se comieron helado, esta esta es puro mango, como de una de leche, tal vez no me, tal vez le gustan a llevarla, una de leche, para los pecos, que rica esta esta de mango, porque quiere una de leche, usted, quiere una de leche, y que mande más, y que mande más, y que mande más, se dijo que esta en Estados Unidos, donde se le, me se viaja, me lo voy a llevar, para el hospital, más noche, me dice, me dice, me dice, Jessica, Jessica Orellana, me dice, que dice, que admira a Nilso, que, es un trabajador, dice, le llega el modo de él, que le ayuda a trabajar, a, a Don Dima, ajá, no, le huele a verga, eso es lo bueno, no, ah, yo te caí bien, en el calor, vea, como le, voy a dejarle, estas unas, una charamota, van a dejarla, la caravita, porque, ya, las viejitas, sirven, 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 bueno, pero vamos a ver, si le vamos a lavar la ropa, tanto, cualquier día, así es, yo no voy a dejar arriba, en la mañana voy a bajar, vamos a ir, pero mañana voy a bajar, ¿qué es más bueno? no, el nico, es más bueno el punche, no, es esto, son los dulces, ahí, el apretón, en el tronco, es que usted pregiere mejor los apretones, como que es cangrejo, que lo agarré, Como que es camarón que agarra la paloma. Santo, ¿qué preferís vos, una botella de guaro o una mujer? ¿Qué preferís? Eguaro no lo van tomando bien, no lo van a matar. Me guardo, vos lo insultas a algunos y sacas así toda la pala. ¿Pero qué prefieres? ¿Una botella de guaro o una mujer? La mujer, usted revienta los riñones. Si a usted le van a escoger una mujer o una buena comida con carne de res o... O de lo que quiera. ¿Cuál prefiere usted? La comida. ¿La comida? Es más nutritiva porque... ¿Cuándo la van a dar? Porque el punche lo va a acabar de desnutrir más de lo que está. Así como está. Porque mi garita se molestan. Es más lo va a aflojar de la rabatilla. No, pero de las patas. Igual los caballos irían con los caballos cuando uno... Onde viene el gusto de cavarse y viene al suelo. Igual los caballos que... Por lo que hace que hay un mar todo un rato al suelo. Este es el hielo. Este es el hielo. Esta charamosca acá. Una del día. Un hombre. Un hombre traveseando con la mujer. El hielo nomás. No tiene mucho azúcar. Azúcar. Pero esta buena esa charamosca de allí. Ah, pero es que la de leche está más dulce. Aquí es charamosca. Ustedes allá en Honduras. Hay nomás, Antonio. Que le digan usted, denme una charamosca. No lo entiendes. Se le queda viendo. Charamosca le vamos a poner... ¿Cómo se llama? Topollillo. Topollillo. Topollillo, tío. No. Topollillo en Honduras. Bueno, pero la pregunta es... ¿A qué le dirán charamosca a ellos? Esta le di topollillo. No. ¿A qué le dirán? Porque charamosca... La palabra charamosca existe. Charamosca puede ser como basura. Vaya Dios. Porque tienen muchas palabras los hondureños allí. Mira. Uno de pobreza. Allá. Como en la cama dicen. Porque yo así buscamos una abeja. Yo, verga, verga. Yo al otro día estaba... Yadillas, ahí en la junta. Estaba sentado en el carmanguiano. Cuando vi aquel hombre que llevaba dos cajas. Que llevaba el charamosca. Puede pasar, mene. Y yo tapaba el hombre. Lo pasé. Y así la llevaba. Le decimos que ya la fue a pasar yo. Cuando ya pase el hijo va a estar bajo, mene. Y es que yo allá, allá le tienen que echar a mosca. Allá en la junta. Seguro. 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 Una vez así me pasó. Yo le pregunté a unas muchachas. Pero una muchacha. Pero no me dijeron. Pero no me dijeron. Lo que me dijeron fue que... Ah, ¿y cómo le dijeron aquí? Pues le dijeron. No es así les decimos. No me quisieron decir cómo les decimos. Ajá. Ellos siempre... Allá en Honduras los están viendo. Sí. Llegaré. Llegaré de Honduras. ¿No sabes cómo estoy yo ahí? No. Le llaman diferentes a algunas cosas. No me quitaba. Disculpen. Disculpen que no estaba platicando aquí en la cámara. Pero esta es buena esta chara mosca. Sí. Pero ya jugaron. Esa es por la niña concha. Ajá. ¿A la niña concha le compramos? ¿Ah? ¿A la niña concha le compramos esta chara mosca? Sí. Tiene maquina. Sí. La niña concha tiene refri. Sí. Cuando vaya al trabajo a comprar. Yo me gusta. Estas son buenas para los riñones. Sí, refrescas. Sí. Pero la chara mosca. Esa es la calle más de esta. Esa es. Esa es. Si tienes picado un riñón te morirá. Sí. Es verdad. Tiene chara mosca de leche. Y de mango. Todo tiene. Mañana voy a ir a traer. Mañana se trae una. Y esa venta es de usted. ¿De usted es de esta venta? Sí, sí, sí. Es de ella. Tiene que pagar tanto la chara mosca. No. Pues yo como lo voy a ir a pedir. Yo voy a llevar las cosas. ¿Un dólar de avellano? ¿Un dólar te comiste ya? ¿Un dólar de chara mosca? No, no. Es una que me dieron. ¿Un dólar vale? Un dólar cada día. Porque te hablo muy caro. Jajaja. 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 ¿Ya comiste ahora? Ya, ahí lo lleno. ¿A dónde fuiste a comer? En la casa que tenía tortilla yo. ¿No ha bajado ya? ¿No fue donde Dima? No. Ahí me vendieron ahí. Jajaja. Gracias a Dios. Y con el piso uno compra. No, no. Pero si no tiene... Si no tiene piso uno... Si no tiene piso uno, uno... Es que es un santo. Es que es un santo. Un santo. Ahorita le está diciendo una cosa y ya la traje. No, que todo se le olvida. No se le olvida. ¿Y esta no se la van a ver? No, ya no. ¿Por qué la trajimos solo para estarla viendo? Jajaja. ¿Por qué no se la van a ver? Como tres o cinco. ¿Quién? Pero miren... No lo pueden botar. Hay que beber poquitas porque vienen revueltitas con guaros. Con guaros. Con guaros. No, no tiene guaros. No tiene guaros. ¿Cómo no? No tiene guaros. Si tiene, pero es poquitos. Es poquitos el guaros que tiene. No, ya no probó el calchichado que le dieron allá y lo botó. No, yo no quiero. No, yo no quiero. ¿A dónde vamos, dale? Párenmelo aquí. Yo soy rápido. No tiene guaros. No, no tiene guaros. Me va a tronar el galillito. No tiene guaros. Dele a este chile. ¿Te lo eres vos? Este chile. ¿No vayan a botar los vasos? Santo. ¿No vayan a botar el vaso? Un poquito los vasos, Santo. Hay que darle este chile. Jajaja. Especial. La copadita. Vaya chile. ¿Y este? Bueno, entonces para el próximo video queremos prepararles unos pasitos. Gracias a Jessica Orellana y a Leo Orellana. Gracias a ellos. Gracias. Gracias por la bendición que nos mandan. Así que pendianos para el próximo video. Eso.